Música El municipio de Río Frío se prepara para sus fiestas municipales, desde ya hay una variada programación para el disfrute de todos los vallecaucanos. Con actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas, el próximo sábado 1 de diciembre se llevará a cabo esta celebración. Sí, nuestro evento arranca a las 8 y media de la mañana, como siempre con un evento con nuestra Eucaristía, porque nosotros tratamos de darle a este evento un auge y un espacio para todas las edades. En la tarde vamos a tener desfiles de carros antiguos, desfiles de jarlistas, vamos a tener un tema importante y es nuevo para nuestro evento porque lo de los otros ya lo hemos manejado, Dodecar Audio, que está muy de moda y tenemos un buen contacto con el joven que maneja esto aquí en Tuluá y queremos que sea un chicle importante en nuestra fiesta. Y ya pues en la noche, como le digo, hay un tema musical, vamos a tener temas de cultura, vamos a tener un grupo de DJ importante y la temática es gozarnos la fiesta en sana convivencia. Con esa celebración se busca integrar a la comunidad del barrio y a sus familias con esta variada programación que finalizará en horas de la madrugada del día domingo 2 de diciembre. Sí, mira que nuestro evento, hay quienes le denominan es que el evento del retorno, porque ha marcado un tema primero por la llegada del mes de diciembre, que es el mes del jolgorio, del regocijo familiar, de la fiesta como tal decembrina, pero también ha marcado un referente importante en muchas de las formas de nuestro sector que están en el extranjero, de programar sus vacaciones para llegar aquí al país y obviamente aquí a Tuluá y poder gozarse la fiesta. Ya son más de 30 años celebrando el cumpleaños del barrio El Jardín. Y nosotros encontramos una fecha propicia, que es prácticamente el abrir el tema del mes de diciembre y el celebrar nuestro cumpleaños. Y al mirar el tema de otrora, hemos encontrado documentos que nos permiten visionar que nuestra fiesta la venimos celebrando hace como 30 y pico de años. Entonces, permitir hoy que se esté cristalizando, que la podamos estar desarrollando y que haya tanta convergencia, pues eso marca en este evento que lo tenemos en el corazón algo muy importante para nosotros. Desde ya, la Junta de Acción Comunal y habitantes del sector se preparan para celebrar el cumpleaños número 54 del barrio El Jardín de Tuluá. Hasta aquí todas las noticias de entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.telibroproducciones.com y www.cnctuluá.tv. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!